Ya se está conectando Bernardo con nosotros. Hola Bernardo, me hiciste sufrir. Sí, yo también sufría. Pero bueno, acá estamos, tenemos 119 personas esperando escucharte. Antes que nada, te agradezco muchísimo y te presento. Como no, buenas gracias por invitarme. Bernardo es doctor en filosofía, realizó estudios superiores en psicología, ciencias orientales, matemáticas y economía. Investiga sobre la interacción entre psicología, religión y filosofía comparada de Oriente y Occidente. Es decano de la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador y preside Fundación Humana, que después vamos a hablar sobre esto. Y es un experto en Jung. Él estuvo a cargo de la traducción y publicó un libro, el libro rojo de Jung, claves para la comprensión de una obra inexplicable. Y hoy lo tenemos, lo convocamos desde Art Online para hablar sobre un tema apasionante. que es, y te pregunto Bernardo, ¿cuál es la dimensión simbólica del arte? Bueno, sí, qué tema. Bueno, un poco osado de mi parte, pretender hablar de eso, pero voy a comenzar con una... Bueno, tenés un público acá esperando justamente que hables de todo esto. Bueno, muchas gracias. Hay una famosa cita de August Mackey, del Jinete Azul, que dice, la forma es un misterio para nosotros, porque es la expresión de misteriosos poderes. Solo mediante esa expresión podemos percibir los poderes secretos, el dios invisible. Bueno, te interrumpo un segundo, les cuento a todos que vamos a desconectar los comentarios y 10 minutos o 15 minutos antes los volvemos a habilitar para que puedan hacer preguntas. Porque así tenemos una mejor visión y mejor atención, me refiero. Bueno, perfecto. No, lo que quería decir con esta cita de August Mackey, por supuesto es una perspectiva, es que para hablar de la dimensión simbólica del arte, voy a primero hacer, si me permitís, una referencia a cómo entiendo, en qué sentido estoy tomando el término símbolo, para luego hablar del arte simbólico como tal. Desde ese punto de vista, quiero aclarar que la perspectiva que voy a tomar es un poco desde, ya sea desde la psicología de la profundidad, fundamentalmente junguiana, pero también desde lo que es los estudios de lo sagrado, la fenomenología de lo sagrado. Porque de alguna manera son, creo, saberes convergentes. Quiero decir con esto que no voy a hablar, aunque no quiere decir que no se relacione, por supuesto, desde una perspectiva estética o de una perspectiva de estudio del arte, que por supuesto son disciplinas muy importantes y que nutren todo esto. Pero quiero decir, desde esa perspectiva, quiero aclarar que el símbolo lo tomo en el sentido más etimológico. Simbolon en griego significa dos cosas que se unen, dos o más cosas que se unen. Viene de simbalo, que significa arrojar conjuntamente. De hecho, simbolon se contrapone a diábolos, como los diábolos que se tienen que poner a veces en el oído algunas personas. O sea, el diablo es lo que, lo diabólico es lo que diverge, lo simbólico es lo que converge. Lo que es interesante es que el símbolo da la idea de algo que converge, dos cosas diversas que convergen, como disímiles. Por eso que el símbolo es siempre paradójico. Y de alguna manera, bueno, si ponemos el ejemplo de Jung, Jung que se ocupa mucho del tema del símbolo, dice, bueno, el símbolo en realidad permite presentir algo que todavía no reconozco, que no conozco del todo. El símbolo, dicho ahora en otras palabras, es como, de modo muy sencillo, es como que hace visible algo invisible, o hace accesible algo inaccesible. Pero al hacerlo accesible, no lo reduce, siempre hay algo que sustrae, hay como que queda un silencio. Por eso, simplificando un poco, podríamos decir, como si hubiera tres niveles. El símbolo tiene una imagen, puede ser visual, puede ser auditiva, o sea, hay algo que capto, hay algo que comprendo, pero hay algo que no puedo ver y que sin embargo empiezo a comprender un poco, y hay un silencio último. Por eso está vinculado siempre con el misterio. De hecho, otros autores del grupo Éranos, que estaba en Suiza, del cual perteneció Jung, por ejemplo, Corbin y Durand, dicen, el símbolo es la epifanía de un misterio, que significa la manifestación de un misterio. Pero ese misterio, cuando se manifiesta, sigue siendo misterio. No es como, a diferencia de un signo, el signo siempre me remite a algo conocido, y por tanto, si no conozco una palabra, voy al diccionario y me la traduce. El símbolo, y bueno, por eso que, como decía Paul Ricoeur, el filósofo francés, digamos, de alguna manera, así sencillamente, ¿no? Dicho lo voy a decir más sencillo que él, ¿dónde se encuentra el símbolo? En realidad, los ámbitos naturales del símbolo son el arte, lo sagrado y el sueño. Dicho en forma sencilla, ¿no? Es decir, ahora, también lo podría amplificar y decir, en el fondo, quizás, todo es símbolo. Toda la vida es símbolo, ¿no? De hecho, hay un autor antiguo, Salustio, que decía, todo el cosmos es símbolo. Pero bueno, el tema es que lo veamos. Quizás, justamente, eso tendría que ver un poco con la idea de que quizás el arte, o cierto arte, no, no, yo no quiero después decir cuál sí o cuál no, vamos a hablar un poquito de eso, pero, digamos, en principio, el arte puede tener esa función, de hecho la ha tenido, porque no nos olvidemos que el arte nace con la humanidad, es decir, el ser humano transforma materias con la intención, sean, pueden ser acústicas, pueden ser visuales, en fin, lo que fuera, y lo hace, no con fines también utilitarios, por supuesto, y muchas veces converge, pero muchas veces es justamente para comprender lo incomprensible, para instalarse en este mundo en que vivimos, que es, bueno, que es un misterio, porque en el fondo, por más que tengamos internet y hablemos de muchas cosas, no sabemos del todo de dónde venimos y de dónde vamos. Es muy interesante, otra cosa, y ahí voy al tema del arte, como el símbolo tiene una función como de suturar, como si suturara una herida. De hecho, quiero mencionar, para acercarnos un poquito más al tema del arte, que el propio André Breton dice lo siguiente, dice, todo induce a creer que existe un cierto punto en el espíritu donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, cesan de ser percibidos contradictoriamente. Bueno, eso es lo que hace el símbolo. Permite ver lo que es una coincidencia de opuestos, algo que está en tensión comienza a verse. Ahora, lo que es importante es que el símbolo, así entendido, no es solo un fenómeno lingüístico. Por supuesto que se contrapone al signo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene un carácter operativo. Tiene como vida. Recordemos el Fausto, de Goethe, me refiero cuando en cierto momento abre un libro y ve el símbolo del microcosmos y dice cómo opera este signo, o al dice signo, la palabra pero igual, quiere decir símbolo en mí. Bueno, es decir, el símbolo tiene lo que los griegos llamaban dynamis, una potencia. Pero vuelvo a decir, la palabra alemana nos ayuda mucho porque Zinbilt da la idea del sentido y la imagen como que están unidos. Por eso, de alguna manera, bueno, así en forma casera, es lo que se llama la medallita del amor. ¿Vieron? Dos cosas que de alguna manera encajan. En hebreo se dice mayal. Y se potencian. Y se potencian, efectivamente. Producen como un descubrimiento. Bueno, de ese punto de vista, el símbolo, digamos, o un conjunto de símbolos, tienen una capacidad de transmutación, una capacidad de generar un cambio fundamental. Y yo creo que hablar de la dimensión simbólica del arte es hablar del arte en tanto tenga y puede tener una capacidad para transfigurar y transmutar. Transfigurar es una característica también del símbolo porque justamente la transfiguración tiene que ver como que me hace captar en la propia realidad otro aspecto. Ya sea porque justamente cambia el tiempo y el espacio que habitualmente, que nosotros nos sentimos que nos movemos habitualmente en un espacio tridimensional y en un tiempo lineal. Así, en forma casera estoy diciendo. Pero en realidad, justamente, hay otra percepción del tiempo y del espacio que tenemos y que el arte y lo sagrado, por supuesto, los otros sagrados se entrecruzan porque el arte nace en el seno de lo sagrado, digamos, después se independiza pero siempre vuelve, va y vuelve, digamos, en este movimiento tan curioso. En ese sentido, el arte tiene como una cierta condición, ahora, la ejerza siempre, no la ejerza siempre, sea más o sea menos, eso puede discutirse, pero tiene, por ser simbólico y en la medida que sea simbólico, esta idea de un pasaje, como un cambio, como un cambio de conciencia y eso vale tanto, creo yo, para el artista como para quien es el espectador. Como decía Merleau-Ponty, que en fondo, no es que estaba muy cerca del tema del sagrado, pero que es un filósofo muy interesante en punto a la comprensión de la captación del espacio y el último libro que escribió, que es El ojo y el espíritu, él dice una, sintetizando, es un libro muy delicado, muy sencillo dentro de lo que escribe Merleau-Ponty, pero él da a entender, en pocas palabras, que el espacio pictórico se capta con todo el cuerpo, que no se capta solo con los ojos, y que el espacio pictórico muchas veces invita a eso, por supuesto, algunos más, otros menos. Totalmente. Es interesante también. ¿Podemos decir de alguna manera que el arte es un sagrado que transforma y se transforma? Sí, claro, tiene esa posibilidad, por lo menos. Ahora, hay que ver, por cierto, que uno puede después discutir hacia dónde me lleva esa obra de arte, en qué medida me transforma, porque ese proceso de transformación, un proceso de transmutación, por lo menos en las tradiciones antiguas, y esto es interesante llevarlo al mundo contemporáneo, tiene siempre una parte que destruye, que desarma, y otro que rearma. ¿Entiendes? Es decir, es como un proceso iniciático, en donde primero tengo que desestructurar, en la alquimia se ve muy bien, y luego tengo que armar. A veces hay que ver si no hay un arte que por ahí se queda más en la primera parte, digamos, ¿entiendes? Y no en esta, por lo menos en este proceso, el proceso simbólico, es desarmar para rearmar, ¿no? Ahora... Desaprender para aprender. Exactamente. Ahora, puede ser que cierto arte tenga más la primera función y se quede en el desaprender, que sea más un desarmado, con lo cual puede ser también peligroso. Estoy hablando, no estoy hablando de una cuestión estética, estoy hablando a nivel de dimensión humana, ¿no? Pero bueno, Kandinsky, en ese libro extraordinario que es punto y línea sobre el plano, dice, bueno, él con ese entusiasmo que tenía, ¿no? Son las primeras vanguardias, por supuesto, ¿no? Naturalmente, la nueva ciencia artística, lo pone así, sólo podrá surgir cuando los signos se vuelvan símbolos y el ojo y el oído abierto permitan saltar del silencio a la palabra. En resumen, dice más adelante, el punto muerto se vuelve un ser viviente. Bueno, entonces, en cierta manera, desde el punto de vista que estamos viendo, el símbolo nos conecta a nivel psicológico con lo inconsciente, pero con un inconsciente que no solamente demuestra lo reprimido, sino que demuestra nuevas potencias creativas. Desde el punto de vista de las tradiciones, digamos, espirituales, cuando están vivas, ¿no? Cuando están vivas, porque si no, repiten, me conectan con lo luminoso, que es una expresión de Rubén Foto, es decir, lo sagrado. En ese sentido, por supuesto que uno dice simbolismo, uno puede pensar en la corriente artística específica, en Jean Moriart, en Gustave Moreau, en toda la historia del simbolismo, que fue una propuesta, pero cuando estoy hablando de la dimensión simbólica, digamos, no me limito a esa corriente, que por supuesto es muy interesante, que sí tenía interesante, como otras, que trataba de señalar que el arte tenía una función no solo sociológica, económica y política, que también la puede tener, sino que cumple una función justamente que trasciende sin descartar todo esto, ¿no? Pero bueno, Jung, en algunos de sus trabajos, y es discutible esto, ¿no? Dice que a veces él advierte, se basa un poco en Schiller, en Schiller, cuando dice que hay un arte más voluntario, como más manejado por la conciencia, y otro arte que en cambio proviene más de lo inconsciente. Primero, estaría más atado, digamos así, lo digo en mis palabras, al Zeitgeist, ¿no? Bueno, él, digamos, está hablando ahí justamente en esa imagen de algo que trasciende un arte puramente voluntario. Después termina diciendo, quiero aclarar, que en el fondo quizás el arte que es voluntario tampoco lo es tanto, ¿no? Pero acá, esto tiene que ver con el libro rojo de Jung. El libro rojo de Jung está pleno de imágenes, esas imágenes, muchas de ellas son imágenes interiores de Jung, pero Jung tenía cierta capacidad pictórica, él no se sentía un pintor, de hecho, cuando empieza con estas imágenes de sus visiones, siente una voz, él se pregunta internamente, ¿qué estoy haciendo? Y una voz le dice, es arte, y él se contesta, no, no es arte, pero no es arte en el sentido de que su propósito no era meramente estético, no por eso no deja de tenerlo, ¿no? Y en ese sentido, esta imagen, esta imagen la he tomado como una de las tantas, ¿no? Es una imagen que constituye lo que se llama un encantamiento, ¿no? Hay en el libro rojo dos encantamientos que relatan o que explican de alguna manera cómo surge la creatividad simbólica, es decir, lo sugieren, no lo explican, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, esta serpiente que está en esta suerte de volcán o de magma ardiente que de su boca sale como un árbol de luz, ¿no? Bueno, para mí este encantamiento resume de alguna manera una o de un resumen de manera comprensiva cómo surge el símbolo. El símbolo y lo que se muestra surge de una incubación de una suerte de... Porque debajo de la imagen hay un huevo, ¿no? Que no sé si se llega a ver. Hay como una concentración digamos de la energía psíquica que todo creador hace en determinado momento. Esa creación, esa concentración de la energía psíquica hace que lo inconsciente de alguna manera cuando se le permite recupere esa potencia y ahí tenemos el símbolo en su aspecto más oscuro, más tónico, más terreno, la parte de la serpiente que por supuesto recuerda mucho el tantra yoga, no viene al caso que me detenga, y luego de su boca sale ese árbol que es una palabra, que es una palabra digamos luminosa, ¿no? queriendo decir que el símbolo de alguna manera recorre o describe el descenso de la oscuridad y luego en cierta manera la reconquista de la luz. En ese sentido no he mencionado la palabra pero es fundamental recordar que todo esto tiene que ver con la imaginación. O sea, la dimensión simbólica del arte habla de la imaginación creadora. si es más claro es una imaginación simbólica que es una función fundamental desde toda la historia de lo sagrado y del arte por supuesto y ahí tenemos esa hay otra imagen de Blake que digamos Blake fue uno bueno fue un además de un poeta un gran bueno artista plástico y ahí está representando el dios de la imaginación ¿no? Bueno está representando está tratando de ser presente porque lo que tenía Blake es que él tenía visiones ¿no? en cierta manera su arte es visionario para él dios crea con la imaginación y en cierta manera el artista lo que hace es recoger esa potencia imaginativa de lo divino no fue el primero que lo dijo es como un instrumento es como un instrumento exactamente ahora esto nos lleva poco tiene que ver con el tema que me parece sugeriste vos en tu pregunta del tema de que digamos si bien el artista o el creador incide sobre la materia también la materia incide sobre él ¿no? hay como una es como si la misma materia ¿no? eso tiene que ver eso describe claramente lo que es la materia psíquica ¿no? la materia psíquica porque si bien el artista primero trabaja sobre una materia digamos externa física en el fondo al decir esto hay un trabajo sobre la materia psíquica y eso uno lo ve en la alquimia el alquimista trabaja en el laboratorio pero está trabajando sobre sí mismo por eso el alquimista era un artista ¿no? de hecho se llamaba el arte hay una imagen de una serpiente que se muerde la cola ¿no? esa serpiente que se muerde la cola de alguna manera lo que quiere decir es que la materia empieza siendo oscura acá tenemos una imagen muy bella del uroboros la imagen más antigua es totalmente negra acá tenemos bueno de dos colores pero lo que quiero decir la serpiente que se come la cola es la materia que comienza en un estado oscuro indefinido y luego cuando se va trabajando a sí mismo de esa materia que es oscura que es venenosa surge un remedio ¿no? en cierta manera es como si hubiera un descubrimiento en la materia pero la materia se trabaja a sí misma y el artista lo que hace al trabajar la materia se está trabajando a sí mismo en ese sentido la bueno en el arte más arcaico podemos ver por ahí un par de imágenes más si te parece encontramos que si esta por ejemplo es otra imagen de la alquimia que tiene algo alegórico no solo simbólico pero no sé si se ve bien pero alude a que a que para estas tradiciones antiguas y esto nos lleva a algo mucho más arcaico que vemos enseguida en cierta manera todas las formas creadas digo de la naturaleza son creadas como si fueran la elaboración de una materia que es la de la tierra o de la madre tierra esto que es la alquimia que no es tan antiguo esta imagen es de 1617 en el fondo hago un salto tremendo ahora si vamos a la siguiente imagen vos fijate que la esta imagen que es esta imagen tiene entre 24 a 26 mil años ¿no? aproximadamente es lo que se llama son las famosas Venus Estatopígicas ¿no? estas Venus hoy sabemos por lo menos si tiene razón esa gran estudiosa de la prehistoria que fue Marilla Gimbutas que estas diosas en el fondo que luego reaparecen estos tienen como dije veintitantos mil años y hay más antiguas pero después reaparecen una serie de diosas hace 7 8 mil años y esas diosas toman formas animales y ella lo que puede interpretar a través del trabajo enorme que hizo es que en el fondo ese arte tan antiguo prehistórico lo que muestra es que el cosmos es entendido como una gran madre de cuyo cuerpo surgen todas las formas ¿no? y en cierta manera como si los patos de hecho las diosas tienen muchas veces aspecto de serpiente y de aves lo más común como si reuniera tanto digamos lo alto como lo bajo bueno esto es simplemente para mostrar de manera un poco veloz la idea de que el el símbolo o la dimensión simbólica del arte es como como nace el arte antes de llamarse arte es decir es una materia que me conecta con algo que no se puede comprender si no es en conexión con esa obra ¿no? porque despierta en mí en la medida en que yo me disponga porque yo puedo también ir a no sé a escuchar un gran concierto pensando en otra cosa o ir a como también describe Kandinsky cuando una persona va a un museo y mira de manera indiferente o solamente mira las cosas desde el punto de vista histórico crítico que es muy importante pero no es suficiente justamente la la dimensión simbólica del arte nos habla de un arte que nos cambia podemos ver la siguiente imagen la siguiente imagen la anterior no la tengo ah bueno la anterior no la tenés desapareció bueno la anterior era una churinga es una es una piedra que utilizan los aborígenes aranda de Australia que tiene unas incisiones y es una imagen que se esconde se pone en un lugar oculto pero que permite al bueno a quien pertenece a esa colectividad viajar al mundo de los sueños o sea era y esto que está acá son imágenes de Giordano Bruno que es el nacimiento son imágenes más geométricas más lógicas si vos querés pero en última instancia tienen como propósito son como formas de la realidad que me llevan me trasladan a un determinado lugar es la idea de un mandala los mandalas que todos conocemos hemos visto de la India o indotibetanos en el fondo son mapas para transportarme a otro lugar me llevan a otro lugar a otro estado de conciencia y me ayudan a transfigurar la realidad a ver si tenemos la siguiente imagen porque bueno esto no importa todos conocemos en un visto los parches del tambor del tambor de un chamán yo lo puse porque es muy interesante que ese arte arcaico de alguna manera tiene una función ritual porque el chamán tocando el parche en distintas zonas de ese parche va llevando al mundo de los espíritus es decir se va realizando fuertemente esta idea de que el símbolo me lleva a lo desconocido bueno por supuesto sería mucho pretender que una obra de arte hoy uno la ve y me produzca eso pero quizás de alguna manera una parte de lo que busca el arte es lograr una idea de poder renovarnos que es un poco lo que está en el libro rojo creo que a vos te interesaba ese tema del libro rojo si un espíritu de la profundidad que habla de nuestro tiempo con la voz atemporal de un saber que nace en lo profundo del alma exactamente la idea es que exactamente el libro rojo digamos de Jung que es esta bitácora este diario digamos de sus procesos internos de alguna manera en realidad el libro se llama Libernobus libro nuevo y ahí lo nuevo no tiene que ver con lo último en el tiempo sino que tiene que ver con la idea de renovarse de encontrar no renovarse para estar igual que antes sino al contrario renovarse para nacer de nuevo es decir para de alguna manera como se hace en los procesos iniciáticos que vuelvo cambio despierto hay un despertar o sea se logra esa transfiguración de la que hemos hablado ahora cuando se produce eso inevitablemente hay un cambio en el tiempo y en el espacio y es por eso que tanto arte intenta en cierta manera o sea esta búsqueda simbólica se da a veces con mayor conciencia con menor conciencia como ustedes quieran pero en cierta manera se da muchas veces rompiendo con nuestra como dije originalmente con nuestra captación entre comillas realista tridimensional digamos del espacio y lineal del tiempo por ejemplo como todos conocemos yo Adelé quería mencionar una de las obras más conocidas digamos de la historia del arte contemporáneo que son las de Moselle d'Avignon ¿no? las señoritas d'Avignon las estoy buscando acá están bueno de la cual por supuesto los historiadores del arte saben muchísimo se pueden hablar muchísimo yo lo único que quiero decir es que más allá de que después se discute que no es cubista es precubista bueno importa pero lo que si uno se da cuenta es que hay una una idea de que se rompe con la perspectiva digamos que se consideraba canónica renacentista pero en el fondo es como un intento de alguna manera de más allá de que es interesante que en su momento hay reacciones el propio Matisse reacciona de una manera George Bragg no le gusta demasiado o sea pero no importa eso es lo que quiero decir es que en toda esa experimentación muchas veces hay un intento de salir y quizás una una búsqueda simbólica de captar no solamente para ponerlo en el cuadro y decir que obra genial sino que de alguna manera hay una búsqueda interior de hecho el propio el propio Picasso dice cuando hacíamos cubismo no teníamos ninguna intención de hacer cubismo sino únicamente de expresar lo que teníamos adentro o sea quiero decir con esto es que ahora eso nos lleva a que tampoco podemos decir ah bueno pero entonces el arte canónico es cerrado y el otro no depende porque hubo épocas en que el arte canónico cumplía esa función me refiero con eso exactamente esta obra que es extraordinaria la obra de Andrei Rublev la Trinidad es una obra hermosísima conmovedora bueno porque tiene que ver digamos con todo la si hay un arte canónico estricto es el arte bizantino todos los iconos etc etc bueno esta es una obra maestra de nada menos que Rublev de 1422 al 27 por ahí lo hizo pero es la Trinidad que en realidad representa un pasaje del Génesis cuando aparecen tres ángeles y los visitan a Abraham pero en el fondo la idea es que acá por supuesto que no hay perspectiva la perspectiva estricta lineal aparece más en el recimiento que está antes también pero quiero decir acá se propone lo que se llama una perspectiva inversa o invertida porque lo más lejano está más cerca lo más cercano está lejos pero todo eso no es solamente una cuestión pictórica es porque en cierta manera se intenta que uno el ícono funcione como un umbral entre lo visible y lo invisible está ese libro extraordinario de Florensky el filósofo ruso que se llama iconostasio que lo recomiendo donde dice que justamente los iconos funcionan como un velo para poder pasar al otro mundo y dice es más o menos como ocurre con los sueños que la vigilia y el sueño dice son lo más cercano que tenemos para entender lo que significa un ícono cuando está vivo esto es para mostrar que de alguna manera no podemos a priori decir este arte sí este arte no lo que sí podemos entender es que hay artes tradicionales que cuando estaban vivos procuraban una experiencia de transfiguración y de transmutación después es posible que cuando se cierra el canon se repite de manera digamos así rígida pierde y eso es lo que Jung llamaba el símbolo vivo él dice que solo cuando está vivo el símbolo produce esto y a veces la pérdida del símbolo vivo no tiene que ver tanto con el objeto en sí sino que tiene que ver con uno mismo y habría que preguntarse si hay arte que a veces se cierra en el canon o se encierra una especie de vanguardismo post vanguardismo digo yo se encierra en lo mejor en lo que quiere la época externa y no lo que está en la profundidad esto lo dejo como pregunta no como afirmación pero en todo caso fíjense hablando del cambio del espacio podemos ver un poco al hilo tres imágenes que tienen una similitud aunque muchas diferencias una es de Jules Solar esta se llama Mantri hombre hombre de árbol también se le pone el nombre griego andro dendro o sea y después vemos esta es una imagen que no tiene no está hecho en contexto artístico es una paciente que se llama Cristiana Morgan que tuvo esta visión lo que yo quiero decir es que así como ocurre con Jules Solar cuyo arte era visionario en cierta manera esta mujer no llega por el arte llega en su trabajo de imaginación simbólica con su propio inconsciente y en cierto momento se siente que ella se hace árbol algo que tiene algo arquetípico o sea lo que quiero decir es que otro aspecto que no hablé del símbolo es que los símbolos son singulares son particulares pero también universales como puede verse en la próxima imagen en donde vemos Pandora también se perdió en el éter bueno en la alquimia tenemos muchas veces un ser humano una mujer muchas veces que es un árbol como si fuera este árbol lo que claramente ocurre es que ese árbol representa que quien vive esa experiencia se conecta las raíces representan el aspecto terreno el aspecto más oscuro inconsciente y toda la la savia que llega y que lleva la copa y que florece representa justamente las partes más espirituales o más altas si quieren ustedes pero en cierta medida esto es para seguir señalando que el símbolo no es algo cuando está vivo o el arte simbólico es algo que tiene que se vive que opera sobre uno y que tiene una condición ritual si vos querés bueno si vos querés podemos ilustrar esto con las imágenes no sé si las tenés de Kandinsky bueno esta es muy conocida se llama la dama en Moscú lo interesante es que es una hay una serie de hechos está por una calle hay imperrito etcétera y está ella lo que es interesante esto cuando antes de que él entre en la etapa digamos no figurativa si vos querés pero es interesante como esa misma imagen se transforma y lo que esa ese punto negro esa mancha negra se llama la mancha negra justamente que está previamente en la en lo anterior lo que vemos es que los objetos tienen una cierta aura es decir ¿qué significa esto? el concepto de aura ven que están como ella misma tiene aura significa que hay una transfiguración los objetos ya están transfigurados ya son simbólicos por más que es algo cotidiano es una señora que camina por Moscú ya tiene una cierta transfiguración pero esa transfiguración se lleva al extremo al punto de justamente una de las primeras obras digamos no figurativas como esta la mancha negra pero ¿por qué le pone la mancha negra? porque está lo que empecé diciendo empecé diciendo que el símbolo tiene una primera parte que yo veo una parte que se me oculta y luego el silencio lo que quiso representar o hacer presente allí Kandinsky con esa mancha negra es el silencio es el punto negro que no es un punto necesariamente que lo irrepresentable es justamente por eso dice la verdadera dice Kandinsky que obra de arte nace misteriosamente el artista por vía mística bueno es un punto de vista de él por supuesto pero es muy interesante ¿no? adquiere separada de él adquiere vida propia se convierte en una personalidad o sea la obra de arte se vuelve autónoma ya no le pertenece al sujeto ya pierde esa condición de ser una obra puramente personal ¿no? por eso bueno yo quisiera que veamos la imagen la última siguiente la última y bueno esta imagen también es libro rojo y de alguna manera fijate que está este personaje como sobrevolando una ciudad abajo por ahí no se ve del todo pero hay una parte que es como una especie de cuartel y este personaje tiene una como un vaso en su cabeza de donde surge ese mándala ¿no? bueno esta imagen habla de de lo siguiente lo que el libro rojo en buena medida plantea la necesidad de que renazca una nueva imagen de Dios en nosotros una nueva imagen de totalidad acá está representado por ese 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 mándala para que eso ocurra habla de tres profecías la guerra la magia y la religión la guerra es que justamente reconocer nuestras partes oscuras la parte oscura simbólica la guerra que está en nuestro corazón el artista muchas veces capta esos aspectos oscuros destructivos pero si uno los capta y los trabaja dentro dejan de ser destino la magia lo que representa es en realidad estoy simplificando por supuesto la imaginación el aspecto creativo las nuevas formas la nueva creatividad y la religión no se refiere a una religión sino que se refiere a una imagen de totalidad y de sentido una respuesta a la muerte de Dios al desamparo en el que está el ser humano si me permitís yo quisiera finalizar con una cita de Jung de un texto que no es del libro rojo que en realidad es un texto en donde Jung habla del arte se llama sobre las relaciones de la psicología analítica con la obra de arte en particular la obra de la poesía pero es del arte en general fíjense fíjate esta cita escúchenla la voy a leer lento dice quien habla con imágenes primigenias imágenes primigenias son símbolos para que nos entendamos habla con mil voces aprende con H y supera y al tiempo eleva aquello que designa desde lo singular y lo efímero o sea eleva lo que es efímero lo que es pasajero lo cotidiano lo eleva lo eleva a la esfera de lo que es siempre encumbra el destino personal transformándolo en destino de la humanidad o sea hace que mis cuestiones cotidianas se eleven a algo que hace al destino de la humanidad liberando así también en nosotros esas fuerzas benefactoras que desde tiempo inmemoriales han permitido a la humanidad escapar a los peligros y soportar la noche más larga y agrega una línea dice ese es el secreto de la obra de arte el secreto de la obra de arte es lograr que entonces esas imágenes primigenias esos símbolos de alguna manera reaparezcan en mi profundidad en la profundidad de todos y logren una transmutación por supuesto no todo el mundo es artista en sentido estricto porque no todo el mundo tiene la capacidad de modelar una materia física todo el mundo es artista de su propia interioridad el artista que puede modelar una materia física tiene ese don y bueno en la medida en que al modelar afuera también se modela adentro de alguna manera bueno se refuerza esta dimensión simbólica del arte bueno eso es lo que quería compartir vamos a activar los comentarios para aquellos que quieran hacer alguna pregunta la verdad que apasionante el tema creo que los artistas muchos se deben haber sentido representados y con todo respeto porque no soy artista así que espero no si lo vamos a subir ¿cómo se llama la investigadora que escribe sobre las venus? preguntan se llama Marilla ella es lituana por eso luego desarrolló su obra en Estados Unidos el nombre de Pila es Marilla M-A-R-I-J-A y el apellido es Gimbutas G-I-M-B-U-T-A-S sería Gimbutas pero bueno creo que se dice Gimbutas o Gimbutas es una extraordinaria extraordinaria estudiosa ya fallecida digamos pero que no solamente estudió mucho sino que hizo trabajo de campo o sea descubrió como 50 o 60 mil piezas en Europa Central y luego terminó en California digamos su vida pero es de origen lituano bueno y para cerrar me encantaría que brevemente nos cuentes de qué se trata Fundación Vocación Humana que creo que tiene muchísimo que ver con esto porque también es trabajar sobre nuestra propia interioridad sí en realidad bueno vocación humana la palabra vocación humana lude lo que presuponemos es que hay un llamado una vocación a ser más cada uno uno mismo pero no uno mismo el yo que ya somos sino nuestra propia profundidad por eso la formación que proponemos en vocación humana integra bueno una dimensión psicológica una dimensión de las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente lo que se llama religiones comparadas y una dimensión filosófica y de alguna manera saberes teóricos y prácticos que nosotros no le decimos a nadie cuál es su vocación es imposible pero compartimos esos saberes para ayudar para estimular la vocación de cada uno creyendo que esa manera y acá el símbolo juega también un rol muy importante porque en cierta manera esa relación con la profundidad justamente la procura el símbolo no sé si hay una pregunta ahí que no alcanzo a leer pero a ver dice siento que lo que haga es para para el futuro para estados de conciencia que ahora no son posibles en la mayoría sí está muy bien bueno sí como trascender el tiempo sí si leí bien la pregunta dice siento que lo que uno hace en esa dimensión muchas veces para el futuro en cierta medida sí justamente lo interesante de miren si vamos al libro rojo cuando hay un dice libernobus habla del camino de los venideros el camino de los venideros lo que debe venir o sea el futuro se gesta en la profundidad del presente y ese futuro que se gesta en la profundidad del presente incide no solamente en mí sino en toda la humanidad o bueno aunque sea un poquito ¿no? o por lo menos en mi entorno o sea no solamente ahora sino también en el futuro algo tenemos que ver cada uno de nosotros claro sí Dion decía el ser humano no es solo hijo de su tiempo también es padre de su tiempo o madre padre-madre sería de su tiempo también decía quien mira hacia el interior sabe que todo es nuevo ¿no? claro esa idea que está en el libro rojo y es que justamente la renovación se produce cuando miro hacia adentro cuando miro hacia adentro pero no para encerrarme en mí mismo sino cuando miro hacia la profundidad puedo quizás renovar mi forma de ver al otro porque efectivamente el otro o lo otro vive en mí y entonces para no verlo solamente de modo tridimensional y lineal para verlo en profundidad tengo que ver al otro en mi propia profundidad o por lo menos he invitado a eso después si lo hago no lo hago depende de mí ¿no? bueno gracias Bernardo por aceptar nuestra invitación gracias por tu tiempo al contrario creo que es sumamente enriquecedor y que los artistas tienen un don sí que es muy bueno lo importante es que el don no se puede rechazar porque si se rechaza como le pasa al chamán cuando el chamán no acepta su vocación se enferma por lo tanto tiene algo curativo todo esto